...nuestro programa de hoy y hablar, Leo, como decíamos en el arranque, de la situación de los asentamientos en nuestro país. Sí, porque el Poder Ejecutivo presentó hace unas semanas el Plan Avanzar, un plan destinado a erradicar asentamientos, una de las prioridades del Gobierno. El plan va a destinar 240 millones de dólares para este objetivo de erradicar asentamientos. Va a ser coordinado por el Ministerio de Vivienda en coordinación con las Intendencias. La Ministra Irene Moreira lo definió como la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay. Para hablar de este tema, recibimos al Subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Jaque. Embruch, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal, Embruch? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, al contrario, muchas gracias. Un placer. ¿Cómo se va a ejecutar este plan y estos 240 millones de dólares? Se va, como bien dijo la Ministra Irene Moreira, a través de convenios con las Intendencias, con los gobiernos departamentales. Indudablemente, una preocupación que hay es la capacidad de ejecución y entendimos que la mejor forma era junto con los gobiernos departamentales y lo que es importante es que se va a trabajar en todo el país al mismo momento y con todos los organismos del Estado, no solamente con las Intendencias, sino que obviamente va a tener que incluir a OCE, a UTE y a otros organismos que forman parte del Estado como una forma, una visión holística de la problemática de los asentamientos. Son 240 millones como una inyección económica a lo que ya estaba previsto que eran 240 en el quinqueño. O sea, al final del periodo se estima en una inversión en el tema de inserción de los asentamientos de unos 480 millones de dólares. Se había dicho que se necesitaban 2.000 millones de dólares para erradicar totalmente los asentamientos. Esto sería una cuarta parte, digamos. Tendría que haber una visión, tendría que notarse, una cuarta parte es mucho, digamos, tendría que notarse a simple vista, digamos, que hemos dado un gran avance al final del gobierno en este tema. Sí, es la intención y sobre todo uno de los temas que hemos hablado ya en otros programas con ustedes es que avanzar además de la integración de los asentamientos plantea un mensaje fuerte de trabajo conjunto con las Intendencias en la prevención. O sea, de nada sirve hacer este esfuerzo que hace la sociedad uruguaya en la integración si no vamos tratando de ponernos adelante de los problemas. Y en ese sentido también se le va a dar una importancia fundamental en esos convenios individuales que se van a ir firmando con los diferentes gobiernos departamentales en el aspecto de prevención. La semana pasada estuvimos junto con Irene en Maldonado firmando el primer convenio particular y queremos rescatar y destacar lo que ha hecho la Intendencia de Maldonado justamente en la parte de prevención de asentamiento con lotes con servicios y con la venta a precios razonables a través de sorteos para el acceso a territorios y a tierras que tengan los elementos necesarios para instalarse, o sea, servidos con agua, con luz, con pavimento. Entonces en ese sentido los puntos fuertes de este programa es intervenir en forma conjunta de todo el Estado con los gobiernos departamentales al mismo tiempo en todo el país y hacer un énfasis importante lo que tiene que ver no solo en la policía territorial, que es la parte más fea, sino la prevención en tratar de ponerse adelante el problema. Ese es un tema, ¿no? Porque muchas veces hablaba y pasaba que se intervenía un asentamiento, se erradicaba o se daban opciones de relocalización y al poco tiempo se instalaba otro asentamiento muy cerca de allí o enfrente o pasó con el barrio Las Láminas en el norte. O sea, situaciones de esas características. Usted habla del tema de la prevención, más allá también del tema de la policía territorial. Justamente me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la prevención. O sea, ¿cuáles son las herramientas concretas o con las que cuenta ahora el gobierno para evitar que se sigan formando asentamientos una vez que sean... Cuando hablamos del gobierno hablamos de todos los niveles de gobierno. O sea, esto es un trabajo, la policía territorial le corresponde a los gobiernos departamentales. Y en esto y en tantos otros temas el Ministerio de Vivienda es socio con los gobiernos departamentales. Ahí lo que hay que discutir es el aumento de la mancha urbana. O sea, ¿cuánto crecen las ciudades y en qué lugares se va generando ese crecimiento y de qué forma para el acceso a la vivienda? Ahora, yo te diría que en el correr de este mes se va a estar enviando justamente al Parlamento cambios a la ley de ordenamiento territorial para que ese justamente todo ese proceso de crecimiento de la marcha urbana tenga una realidad mucho más local, sea un poco más flexible para de alguna forma ir mirando cómo se puede acceder a lotes con servicios a aquellos sectores de la población que hoy por hoy no pueden acceder. Tal cual como están hoy las condiciones que se exigen para nuevos fraccionamientos, los únicos fraccionamientos que se van generando nuevos son en los barrios privados. ¿Por qué? Porque son los que pueden pasar al precio toda la serie de servicios. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una visión completa de cuál es el problema por el cual se generan los asentamientos. Y uno de los problemas por los cuales se generan los asentamientos es la imposibilidad del acceso a la tierra a precios que la gente pueda pagar. Y lo que es un asentamiento no deja de ser un fraccionamiento informal o de facto, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado sí, es cierto que va a haber una gran inversión y un gran trabajo, pero nos preocupa lo otro y creo que lo preocupa a todos los uruguayos. Pasó un poco desapercibido, pero se hizo, la dinísula, la arquitecta Florencia Arbeleche, junto con todo su equipo, los gobiernos departamentales y el INE, se hicieron en 120 asentamientos un relevamiento. Porque también otro problema que hay es cuando sí se va a intervinir este asentamiento, se pasa rápidamente a un aumento de las familias. O sea que eso también. Se estima que a fin del periodo se va a estar interviniendo en alrededor de 15.000 hogares en forma directa e indirecta. ¿Son 120 asentamientos más o menos? En total sí, son 40 que ya se están trabajando, 20 que se habían congelado y que se vuelven a retomar y 60 nuevos. En total se estima unos 120, unos 15.000 hogares, de los cuales 5.000, o sea un tercio probablemente sean realojos. ¿Y cuántos hay en total en el país? ¿Cuántos asentamientos hay en total? ¿Tienen el dato específico? Tenemos el dato con los nuevos métodos. De alguna manera dependemos otra vez de los gobiernos departamentales que nos pasen la información. También hoy hay otros mecanismos de medición a través de los satélites comprando la información. Pero estimamos en 650. El dato efectivo lo vamos a tener cuando se haga el próximo censo, que ahí efectivamente vamos a saber exacto y esperemos. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa para mal, pero bueno, ahí va a ser el dato exacto. ¿Eso 650 es una estimación de...? Del plan de mejoramiento de barrios tomando los asentamientos que tienen más de 10 hogares. Porque yo justamente estaba revisando documentos del plan de mejoramiento de barrios y había unos 607 en una medición que habían hecho en 2017, un documento de 2018. Eso quiere decir que han ido aumentando. Sí, sí, han ido aumentando, lamentablemente han ido aumentando. En nuestro periodo de gobierno también han aumentado. ¿Tienen estimado cuántos aumentaron en este periodo de gobierno? Tenemos estimados en unos 10 o 11 asentamientos. Y en estos 60 nuevos, entiendo que hay, como usted decía, 40 que están en curso, 20 que se habían postergado por la pandemia. Capaz que también nos puede explicar esa decisión por qué se tomó. Y los 60 nuevos, ¿ya está entonces censada la población? ¿Ya se sabe exactamente quiénes son los adjudicatarios eventualmente de las relocalizaciones o las regularizaciones? Lo que sí hoy sabemos es, con los gobiernos departamentales, en forma conjunta, pero tomando la derecha, los gobiernos departamentales eligieron cuáles iban a ser los asentamientos que se iban a intervenir. En esos asentamientos que se iban a intervenir, se realizó el censo. Entonces, se sabe cuáles van a ser las familias que van a estar dentro de los planes del avanzar. Algunas van a ser realojadas, promedio, siempre hablamos de promedio, un 30%. O sea que, en principio, hay un avance bastante fuerte de cuáles son las familias que van a ser realojadas y cuáles son las que van a ser de alguna forma beneficiadas por mejoras en el barrio o mejoras edilicias. ¿Y alcanza ese dinero, pensando en que son 240 millones repartidos en 120 asentamientos? Por parte de dirigentes de la Intendencia de Montevideo señalaban que en realidad es difícil que alcance el dinero cuando las realidades de los asentamientos son tan distintos, algunos tienen muchas más familias que otros, en fin, ¿alcanza para atender a toda esa previsión que tienen de familias? Nosotros pensamos que sí. Primero debe haber que hacer un trabajo fuerte en conjunto con los gobiernos departamentales. Va a haber que, en el caso de la Intendencia de Montevideo, buscar de acotar costos, de repente, como lo hemos discutido también en esta mesa con respecto a las exigencias de la inversión en infraestructura y ocuparnos más de las necesidades edilicias y los problemas concretos de las personas. De repente, en algunos lugares, en lugar de hacer carpeta fáctica con cordón cuneta, habrá que pensar en un riego con piedra partida y de repente todavía una cuneta se le ha abierto. Capaz que en otros lugares donde el acceso a la conexión central de saneamiento, ya que pensar en sistemas alternativos de saneamiento que funcionan en todas partes del mundo y a veces uno se pregunta por qué en Uruguay no, también con los sistemas constructivos no tradicionales. Obviamente que si vamos a la estructura BIT-PMB, las cifras se disparan. Las cifras se disparan, pero nosotros creemos que hay que buscar un camino diferente donde hay que tratar de llegar más al beneficiario y obviamente mejorando la infraestructura, pero que la mayor parte de los recursos vayan directamente hacia los beneficiarios. Ahora, los asentamientos no están distribuidos de forma homogénea en todo el país, es decir, hay una enorme concentración en tres departamentos, me animaría a decir que son Montevideo, Canelones y Maldonado como los principales. No, Artigas, el orden más o menos es Montevideo, obviamente, 334, Canelones, 121, después, si no me equivoco, viene Artigas con 29, Salto con 26, Paisandú con 26, Rivera con 19 y hasta ahí llega a mi memoria. Ok, entonces Maldonado no estaba entre los principales. No. Pero sí los dos principales son Montevideo y Canelones. Y ahí van a tener que trabajar con la oposición, digamos. ¿Y ya ahí estabas esbozando algunos criterios distintos respecto a la intensidad de Montevideo? No, no, no. ¿Dónde viene ese trabajo? Ahí quiero cambiarte, no vamos, estamos trabajando. La verdad que hay una muy buena relación. Ahora, de ahí a que a veces no haya puntos de inflexión o puntos sobre los cuales hay que trabajar, indudablemente, yo si estoy al lado de la Intendencia, quiero que me hagan la conformación urbana de acuerdo a lo que es lo ideal. La pregunta es, ¿vamos hacia lo ideal? Sí, bueno, eso tiene un costo enorme. ¿Y quién decide? Y bueno, va a haber que ponerse de acuerdo en muchos de esos temas. Hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, el trabajo que se ha hecho a través de Florencia, Arbeleche, junto con las autoridades del gobierno departamentales, venimos avanzando muy bien. Sobre todo porque gran parte de los asentamientos que se van a tratar en Montevideo y Canelones vienen por fondos BIT y por formato PMB, que es lo que más les gusta a los gobiernos departamentales. Y el formato BIT justamente es conexión al saneamiento central, cordón cuneta, carpeta asfáltica como para que pasen camiones. Bueno, en ese sentido, las exigencias para los préstamos BIT son muy fuertes. Por eso, por ejemplo, ya hay 7 departamentos que los gobiernos departamentales han elegido intervenir a través del formato MEVIR. Van a trabajar justamente con MEVIR, que es otro formato diferente, los costos son otros. ¿Podemos explicar en términos claros cuál sería la diferencia para ese barrio? Para ese barrio, por ejemplo, las diferencias son que el brazo ejecutor sería MEVIR y los costos que maneja MEVIR son bastante... A nivel de la obra, por ejemplo, en el interior, en la ruralidad, es bastante aceptado lo que puede ser una culeta a cielo abierto y no un cordón cuneta, sistemas alternativos de saneamiento o de repente un techo liviano, por ejemplo. Usted hablaba recién también del déficit habitacional que nos nuevo y que influye claramente en el tema de la aparición de nuevos asentamientos, las dificultades que tienen las familias para acceder a la vivienda en nuestro país. ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de déficit habitacional actualmente? Hablábamos, en principio yo te planteaba lo que es el acceso a la tierra, la posibilidad de acceso a la tierra, y otro tema es el déficit habitacional. Nosotros arrancamos con un déficit habitacional en el entorno de las 60.000 viviendas. Pensamos que con todos estos planes que se están realizando, por un lado es el plan avanzar, por otro lado es el entre todos, más todo lo que estaba previsto en el presupuesto, creemos que lo vamos a reducir sensiblemente. ¿Cuánto? No me animo a decirlo porque no quiero dentro de dos años estar acá con usted o 18 meses y estar dando explicaciones por qué no se llegó, pero creemos que lo vamos a reducir sensiblemente. Fíjate que la inversión que va a haber en el ministerio, en el quinqueño, con todos los planes, va a estar rondando tal vez los 1.500 millones de dólares. ¿Eso para viviendas, para déficit habitacional? Para todo. Para todo. All inclusive. ¿Y en qué está el tema del plan Juntos ahora? Que también tuvo unos altibajos. No, no, el plan Juntos se está trabajando muy bien, mucho, no solo se está concentrando en Montevideo, sino que fue hacia el interior, forma parte de la INISU, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana tiene lo que es el PNR, el PMB y el Juntos. Esos tres brazos, junto con la NB, junto con Medir, son todos los que van a estar trabajando en el plan avanzar. Ahí está, vuelvo al plan avanzar y perolvato a la pregunta de Nacho. El objetivo de ustedes a nivel de asentamientos es con cuántos asentamientos cerrar el periodo de gobierno. Entiendo que hay un objetivo de terminar con 120, pero bueno, eso también depende de cuántos se vayan generando. Ustedes, ¿cuál es el objetivo que tienen? Asumieron con el entorno de 600 y poco, ¿no? Yo creo que el desafío más importante es parar el crecimiento de nuevos asentamientos. Y eso está comprobado que está creciendo, porque los datos que usted citaba del PMB, en realidad, hablan de que venían, por lo menos hasta la medición de 2018, justamente venían bajando lentamente, pero venían bajando. Habían 670 ya por 2011, después la medición de 2018 hablaba de 607. Sí, hubo un periodo del primer gobierno de Vázquez que hubo una reducción importante. Casi de 100, casi de 100 ancientamente. Pero después se disparó nuevamente. En los siguientes gobiernos, Canelones pasó de 90 a 121, por ejemplo. ¿Ustedes con cuántos dicen que asumieron, entonces? Vuelvo a lo mismo. Estimamos en 650. ¿Por qué? Soy cuidadoso porque es difícil dar en cifras de este tipo, cifras exactas. Pero 650 es una cifra que yo me animo a decirte que no está alejada de la realidad. ¿Y pensarían cerrar en cuántos? Y bueno, si logramos intervenir con 120 y no crecen, ahí es hacer unos numeritos matemáticos. Pero... No, bueno, pero ahí depende de cuánta confianza se tengan en que no vayan a surgir. Lo que pasa es que cuando hablamos de intervenir en 120 no significa que la obra se va a terminar en este periodo de gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Lo dijimos acá 20 veces. Esto tiene una política de Estado que va a llevar por lo menos un gobierno u otro más. Y gane quien gane. Yo los escuchaba recién hablando sobre las diferencias que tenemos a veces los que trabajamos o los que estamos en el oficio de la política y cómo nos cuesta reconocer políticas de Estado. Mevir hoy es una política de Estado que hizo 35.000 viviendas, logró erradicar bastante lo que es la vivienda rural, pero llevó 57 años a hacer 35.000 viviendas. Indudablemente uno de los desafíos que tiene el Estado es que sus tiempos sean los tiempos de la gente. Un proyecto tipo PMB, formato BIT, demora entre 8 y a veces hasta 12 años. Y en ese tiempo se le pasó a la vida a la gente. Lo que pasa es que ahí hay un balance entre cuánto se puede ahorrar, en qué se puede bajar el nivel de la prestación, y lo que es una vivienda digna finalmente. No, no, en la vivienda digna eso ni que hablar, en eso no se puede ahorrar. Bueno, y un barrio con los servicios dignos también, digamos. Bueno, obviamente. Por eso hay un balance ahí me parece que... Hay un balance que es complejo y que siempre lo ideal es enemigo de lo bueno, o sea, obviamente uno tiene que apuntar al cielo para pegarle al árbol, pero bueno, hay que tratar de... Digo, cuando uno va a un complejo medir, ¿es digno o no digno como vive la gente ahí? Es digno. Comparado con un asentamiento muy digno. Muy digno. Y bueno, entonces yo creo que sí, bueno, lo ideal sería tener la... A ver, a veces es lo que pasa con las personas que están en la parte académica. O sea, obviamente lo ideal es un barrio conformado, los espacios verdes, los pulmones, todo perfecto, pero bueno, cuando se aplica muchas veces eso y se generan que todos los costos van al desarrollo, ¿quién paga ese precio final? Pero estas viviendas de las que estamos hablando para regularizar los asentamientos, ¿podemos estar seguros, digamos, de que van a ser viviendas dignas, pero además que no se rompan en poco tiempo, que perduren, o sea, viviendas con calidad? En eso nosotros no estamos innovando nada. A ver, los sistemas constructivos en los que podemos hablar, sistemas constructivos no tradicionales, o como puede ser el hormigón celular, o como puede ser el good framing, o como puede ser mismo la madera, son sistemas que han funcionado en todas partes del mundo. No estamos hablando de que vamos a abaratar en esos 5.000 realojos. No, digo, eso sí que no. Lo que sí no podemos cerrarnos es a los avances tecnológicos y a la innovación, porque si hacemos lo mismo de siempre vamos a tener los mismos resultados, punto. Y los resultados que ha tenido el Estado, donde han invertido todos los gobiernos, porque los asentamientos no arrancaron a regularizarse hace 15 años, arrancaron con el PI, creo que por allá por el fin del gobierno de Sanguinetti, principio de Valle. De ahí se ha continuado. Ahora, lo que está claro es que hemos fracasado con total éxito, todos los gobiernos, ¿no? O sea, y han puesto plata, que es de todos nosotros, va de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces creemos que ahí tenemos que apostar a algunos cambios con cabeza abierta, pensar si el formato MEVIR sirvió para regularizar o para de alguna manera erradicar lo que eran los caceríos rurales, aplicar eso donde el componente rural es bastante alto, ya te digo, hay 7 departamentos que ellos mismos, los intendentes, y que no, yo quiero hacerlo con MEVIR. Y bueno, yo creo que es un buen esfuerzo el que se va a hacer, lo que estamos haciendo es pararnos sobre experiencias anteriores, y bueno, y apostar a la innovación tecnológica en algunas áreas donde... Ayer fue el Día del Medio Ambiente, ¿no? El Día del Medio Ambiente. ¿Saben una cosa? Si seguimos construyendo con los sistemas constructivos tradicionales, hormigón, hierro y acero, en 60 años, no, no, en 60 años, dijera un científico, vamos a tener la extinción masiva mejor documentada. El 30% de los efectos de gas invernadero son a través de los materiales de la construcción, y lo vamos a seguir haciendo con los ojos cerrados. Yo creo que tenemos que llamarnos a la reflexión, ¿eso significa que todo se va a hacer con madera? No, el hormigón es un muy buen material, hay cosas que en el hormigón es insustituible, pero hay en otras que tenemos que abrir la cabeza. El mundo lo ha hecho, lo hace Dinamarca, lo hace Finlandia, lo hace Alemania, lo hace Canadá, lo hace Estados Unidos, lo hace Chile, lo hace Argentina, lo hace Brasil, y nosotros, ¿por qué no? En cuanto al tema saneamiento, a ustedes, o le pregunto su opinión, y en lo que tiene que ver también con el relacionamiento con las intendencias, ¿les afectan algo los planes al Ministerio de Vivienda que no se haya aprobado el préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo, como si le afecta al ambiente, como lo dijo el propio Ministro? ¿Ustedes cómo lo analizan eso? A ver, nosotros nos encantaría que el Uruguay tuviera la mayor cantidad de saneamiento en todo el país. A ver, concretamente, en el plan avanzar, no nos va a afectar. Ahora, creo que también, así como te digo, los sistemas constructivos no tradicionales, que tenemos que abrirnos a nuevas tecnologías, no podemos pensar que va a haber solamente un sistema de saneamiento central en todo el país, porque eso sí que cuesta mucho más que regularizar los asentamientos. Hay un plan muy ambicioso que ha presentado el Ministro Peña, a través de la iniciativa privada, pero la velocidad de construcción para hacer ese saneamiento o ese plan ambicioso, supera el plazo de regularización de asentamientos. O sea que si vamos a esperar a regularizar los asentamientos para tener el saneamiento, hay que seguir. Pero que no se haya avanzado en ese sentido acá en Montevideo, es un freno al plan del Ministro de Ambiente. Eso hay que preguntárselo. Usted me está diciendo que hay un plan ambicioso a nivel de gobierno, a nivel nacional, pero que obviamente se le quiere ir avanzando rápidamente. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero tampoco lo renuncio a entrar. El problema no es el préstamo, el problema es si nos seguimos endeudando cuando hay otros gastos que se pueden racionalizar. Esa es la discusión de fondo, no es que esté mal el saneamiento, no es que no haya que invertir 60 millones, no 60, 120 hay que invertir. El tema es dónde salen los recursos. Si los recursos vamos a seguir endeudándonos para tener eso, ahí está la discusión de fondo. Pero no quiero entrar en ese tema, porque prefiero, sinceramente, mientras pueda evitar las discusiones políticas sectoriales por el papel en el que estoy. Yo soy colorado, pero yo me siento subsecretario de todos los uruguayos. Entonces, mientras pueda evitar entrar en el barro o en la discusión política, prefiero no entrar. A propósito de los plazos que maneja el plan avanzar, ¿cuántos de estos 120 asentamientos estarían localizados o regularizados al final del periodo? Me estás repreguntando, Sospillo. No me animo a decírtelo. Ojalá estemos los 120. Ojalá estemos los 120. No, pero usted ya decía que los 120 no van a estar. Yo te diría que si logramos tener un 70, 75% avanzado, sería un número espectacular. Esa planificación... Pero además es tan diferente. Yo miraba, por ejemplo, en Cerro Largo, miraba hoy los números, creo que son 5 o 6 asentamientos que se van a hacer. Las familias que se van a realojar son 80. Entonces vos arreglás de repente un departamento con 80 o 100 soluciones, prácticamente el 100% de los asentamientos. Hay lugares donde no hay asentamientos dispersos, como en Flores, 40, 45. Entonces vos me preguntás si yo quisiera hacer numeritos, arreglo todo eso y te digo, mira, hicimos... No, 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 no es menor porque es un tema que genera mucha expectativa. No, yo entiendo, yo te entiendo y está bien y por eso quiero ser cuidadoso. Como genera expectativa, no quiero generar una expectativa más allá de las posibilidades de ejecución que tenemos. La ejecución, y no nos sacamos del sallo, va a estar principalmente a través de los gobiernos departamentales. Esto va a avanzar. Nosotros tenemos... Antes lo que faltaba era plata. Se hacen llamados a licitaciones a las empresas que... Exactamente. En algunos lugares van a hacer licitaciones las mismas intendencias, en otros lugares van a usar la Corporación Nacional para el Desarrollo, en otros, como te digo, van a hacer convenios con medir. En ese sentido, cada gobierno departamental va a poder hacer un saco a su medida. Y bueno, con eso pensamos que se puede avanzar mucho más rápido que lo que se ha avanzado hasta ahora. ¿Cuánto? Y bueno, capaz que en un año podemos estar dando algo más certero. Y una pregunta que me surgía, en realidad que surgía desde la oposición que escuché hacerla en algún momento, es a propósito de estos 20 que en realidad se pospusieron y que ahora se retoman, ¿no? Estamos hablando de 40 en curso, 20 que estaban planificados y se están retomando ahora, y 60 nuevos. Esos 20 que se pararon por la pandemia, ¿en relación a qué se pararon? Porque los fondos estaban y en realidad la construcción para unas semanas pero retomó enseguida. Lo que pasa es que en ese momento nos olvidamos que en el 2021 había vencimientos de deuda altísimos y había que hacer un buen manejo de deuda en el medio de la pandemia. Entonces hubo que de alguna forma, sin pararlo, detener eso, sabiendo que se iban a retomar. Siempre dijimos que se iban a continuar. En aquel momento lo explicamos, lo volvemos a decir lo mismo. No sé cuál es el misterio. Palos porque bogas y palos porque no bogas. En aquel momento cuando se suspendió dijimos, bueno, momentáneamente tenemos que suspenderlo por los diferentes motivos, pandemia, manejo de deuda, hoy que se retoman. Aquella cifra que dio la ministra sobre la cantidad de viviendas que se iban a construir, 50.000, lo había dicho, que después tuvo que reconocer que en realidad había sido más una expresión de deseo que una... Mientras había sido una promesa, alguna forma de campaña que después dijo, bueno, no... O dijo, vamos a construir, bueno, en realidad era un deseo... Ahí te voy a defender a la ministra porque primero no fue promesa de campaña porque ya estaba designada como ministra, o sea que no fue promesa de campaña. Está bien. Ella lo que dijo, nosotros lo que queremos, aspiramos a hacer las 50.000 viviendas del déficit habitacional y como en su momento el presidente de la República dijo, quiero asentamiento cero. Vuelvo a lo mismo, si quieres pegarle al árbol, apunta al cielo. En este sentido, nuestro sueño, vos me preguntás, ¿cuál es tu sueño o qué vale la aspiración como gobernante? Ah, me encantaría cerrar esa brecha. El sueño eran 50.000, pero la realidad, ¿cuántas van a ser? Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el plan? Les encanta, les encanta. Está bien, es su trabajo. Esperemos cerrar más del 50% al final del periodo. Esa brecha... Más de 25.000. Más de 25.000. Esperemos. Bien. Tabaré Jaquembrut, subsecretario del Ministerio de Vivienda, muchas gracias por haber visto. No, un placer. Gracias a ustedes. Buena jornada, pase bien. Igualmente. ¿Y hoy? Sí. Perdón. ¿Puedo pasar un chivo? Bueno, dale. 26 años casado, así que más vale que tenga una... ¿Eh? Perdón. Saludo. ¿Qué es lo que está esperando? 26, no, me equivoqué. 36. Le pasó volando. 26 años. No, a mí. A él ya fueron el doble, 72. Trabajo insalubre. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en el sello de los informados.